La tristeza, y le queda un estero, que le tengo brazos nuevos. En Caracas vivirás y la vida pasarás cantando. Y si lejos tú te vas, con Caracas estarás. Hola, sí, diga. ¡Vamos! Aquí se ve, esta es la ciudad informal. Esta es lo que más de la mitad de la población mundial llama su casa. Estamos hablando de un fenómeno global. Migración se va a entrar en ciudades. ¡Vamos! 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 Acuérdate, sonar la sirena por sacadas hoy. ¡Vamos! 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 Y lo que ven aquí, es el final de una calle que va a subir, una calle pedestal que va a subir, donde las ganchas tienen disparos. Y lo que ven aquí, con la llave, marcada en blanco, son las ruedas. Con los chamos de aquí abajo, nada más tú perteneces a este sector, ya te querían robar, te querían plomear, y si no querías, por ejemplo, entregarles las prendas, te robaban. Primero empezaron robándolos las guías, zapatos, en esos tiempos habían los trozos, no he dicho que no hayan ni tanto, lentes, gorras. Después empezaron los chamos de aquí, empezaron también a caerse a tiro con los tipos allá arriba, para defender la zona. Él era uno de sus amigos, y se acabó. Se vinieron de allá arriba, nada más, porque se la pasaba aquí en el sector. Llegaron y lo mataron, eso fue un 21 de diciembre. Mira aquí está, un 21 de diciembre fue eso. ¿De qué año? Hace tres años. ¿Qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? No, eso. ¿De qué año? ¿De qué año? En el sector de 300,000 personas, quizás un poco más de mitad de ellos son niños. Es la única área de sports. Caracas tiene 70 hectáreas de sports, debido a las ruedas urbanas de esa ciudad. En los últimos tres años, hemos organizado todos los jugadores. Y el objetivo es, en un área un poco más allá de la montaña, un área que hemos identificado, donde algunas casas se caen, se caen en la montaña, para crear un gimnasio vertical. Un gimnasio vertical es básicamente una estructura, con una gran habitación en el alto nivel, con un corte convertible, que puede servir de voleibol, basquetbol y un poco de soccer. Y luego, en la parte superior, y luego, en la parte superior, y luego, en el último piso, otro piso de soccer. Eso fue lo que pasó. Entonces, si nos pueden ayudar a ustedes, con ese gimnasio vertical, les agradeceríamos todo lo que ustedes puedan hacer por aquí. Ya que, como ustedes ven, no tenemos cancha. Los vecinos aquí se molestan, si sacan un balón, empiezan a jugar. Ya después de las ocho de la noche, ya la gente tiene que irse a dormir, porque ¿qué encuentran hacer? No encuentran ninguna diversión. Y los muchachos, si no hay un balón, muchos agarraron por las drogas, los mataron. Aquí había un grupo, eran como diez o doce, ya todos los mataron. No quedó ninguno. El Gimnasium de Vertical Gymnasium es hoy patente un sistema de construcción que desarrollamos. Tenemos un par de prototipos construidos. Caracas ha sido la ciudad más peligrosa en todo el continente americano. En Caracas, más de 60 personas se muestran cada semana. La semana pasada, 60 personas se muestran. Hoy es el 27 de febrero. En el año 2007, más de 300 personas se muestran en Caracas. ¿Por qué? ¿Por qué hago el link entre los servicios de deportes y la seguridad? Porque la población principal que está afectada por el crimen es esta población. Este edificio es una manera de llevar la ciudad a la comunidad, de llevar el barrio conectado con la ciudad a través de los servicios de deportes. El nuevo prototipo del Vertical Gym va incorporar solar energías, turbinas, también colectir agua y es un prototipo que señala la nueva manera de construir en la ciudad. Es sobre la pre-fabricación, es sobre la velocidad, es sobre la infraestructura y es sobre la comunidad. de la comunidad.